¿Qué pasa gente? Soy Shizuko y hoy tenemos un nuevo vídeo, un nuevo tema de conversación que está hablándose por todos lados, todo el mundo está comentando cosas, ya lo veréis, os enseñaré unas capturas ahora y unos vídeos. Como habréis visto en el título, barra miniatura, hablamos de Mauga. ¿Por qué hablamos ahora del tema y no hace dos semanas? Porque, bien, Mauga salió y le han hecho muchísimos cambios en estas dos semanas, han habido buffos, unos pequeños nerfs y otra vez un gran buffo para Mauga y encima también está disponible en las Rankeds, que yo creo que es lo que ha desencadenado todo este boom, pues no solo porque está fuerte el personaje, sino también porque es aburrido y porque está tan fuerte que cuando no juegas Mauga contra Mauga, el equipo que no tenga Mauga probablemente va a perder. Entonces, ¿qué ocurre cuando sí hay Mauga contra Mauga? Que básicamente no trata de ellos en la pelea, trata de los supports que hay detrás curándoles y pegando y ya está, porque ellos dos simplemente disparan el uno al otro. Dicho esto, gente, vamos a empezar el vídeo. Os voy a dejar de fondo una partidita y vamos a seguir comentando el porqué de este tema y a ver si hay alguna solución. Quedaros hasta el final que veréis una reacción mía a un momento clave donde me doy cuenta de que esto ocurre en una de mis partidas. Así que nada, disfrutad de la partida, disfrutad del comentario que voy a dejar ahora y dadle like, suscribiros y esas cosas, chicos, que de verdad que vienen muy bien. Estamos extremadamente cerca de los 20.000, vamos con el vídeo. Entonces, dicho esto, la gran queja y la razón de este vídeo es que Mauga está demasiado fuerte y es demasiado aburrido. Pero no solo eso, el problema de todo esto es que Mauga es el nuevo héroe de esta temporada y por lo tanto se consigue en el pase de batalla. Al nivel 1 si pagas el pase premium y si no, al nivel 45 de manera gratuita. Lo que ocurre es que cuando solo han pasado dos semanas escasas desde que se ha inaugurado la temporada, muchísima gente no ha pagado el pase premium y no ha llegado obviamente al nivel 45. Por lo tanto, no tiene desbloqueado a Mauga, haciendo que las partidas, de sobre todo en rango alto, al menos en mi experiencia, que sean totalmente injustas y cuando un equipo dispone de Mauga y el otro no, es horrible. Hasta el punto de que hay muchos creadores de contenido haciendo bromas y satiras al respecto. Os voy a poner algunos ejemplos en pantalla de algunos tweets quejándose o haciendo burla de este tema. Por ejemplo, este de Bogur, donde te dice en 4 pasos cómo llegar al top 50 de tanque en Europa. Simplemente consigue 10 dólares, paga el pase de batalla y luego consigue a Mauga. O este, por ejemplo, que es mi favorito. Tenemos literalmente a Hagrid jugando en Havana cuando el tanque rival se sale de la partida de Ranked para ir a comprar el pase de batalla y así poder escoger a Mauga. Increíble, desde luego estamos delante de un pay to win momento. Varias personas también han comentado que este es el lanzamiento de héroe más OP desde que salió Brigita en Overwatch 1. Y que al ser ahora los héroes de pago, es pay to win. ¿Qué opináis vosotros sobre esto? ¿Creéis que es el héroe más OP que ha salido? ¿Creéis que es realmente demasiado pay to win? ¿O que es relativamente fácil llegar al nivel 45 y después desbloquearlo para poder jugar Rankeds? Dicho todo esto, yo la única solución que le veo a esto es un nerf en condiciones a Mauga. Ya que muy probablemente para las siguientes incorporaciones a las filas de héroes de Overwatch 2 no vuelva a ocurrir nunca esto. ¿Por qué? Porque los desarrolladores ya han dicho que para 2024 quieren hacer que todo el mundo disponga de los héroes en su salida de manera gratuita. Dicho esto, os dejo con la partida que me hizo perder literalmente el mental y los estribos. No hago spoilers, pero quedaros hasta el final. Estaba ahí, ¿eh? Simplemente pues que yo me he muerto, me tocaba morirme. Mi Widow debería pillar un poquito un flanqueito a la derecha, yo creo un off-angle bastante más amplio. No, Suzu. Suzu no. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Qué? 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 Oh, wait. Oh, wait. There's still people alive. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Touch! ¡Touch! ¡Dame! ¡That's crazy! Ok, no sé cómo perdimos eso. ¿Qué es eso? Ah, I was still doing a higher ground. Yeah, but... I don't know. No way he's crossing. I'm on Ana. 3, 2, 1. Sojourn 1. Ana 1. They're both dead, I think. Yep, 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 yep. Get out of there, guys. You cannot get out. Oh, shit. Lucio 1, Lucio 1. I'm dead? Oh! I have to run on the straight line, eh. And trust. In the tangent. Good luck, good luck. I have to lose your life even now. Oh, I can give windows up, right? Yeah. Give it to me, baby. Here. 3, 2, 1. Mau, go behind! Buah, I'm gonna die, eh. What's happening? Let me live! Mau, go low, Mau, go low. Mau, go still 1. He's still on high ground cap. Lucio? Lucio's push pressure gun. Tell Lister, Lister, Lister. He's beating, beating, beating. Oh, my God. Woo! Close. Yeah, Lucius. Lucio's dead or not? No, no. Lucio's dead. Lucio's dead. Yeah, they have Mercy now. Okay, okay. That's still bad, bro. Like, he's picking the worst heroes. Mei Mei on the right side. What the fuck? How did he kill one shot? He hit me if I don't realize. That one's not gonna be right. That one's not gonna be right. That one's gonna be right. That one's gonna be right. That one's gonna be right. Hitbox. Hitbox, Hitbox, Hitbox. We lost, man. They've thrown 20 ult. You're not winning. You're not winning. You're not winning because you have pocket. You know it. Yeah, and for me as well. I mean, I'm doing good. No, no, no. No, no, no. What the fuck, bro? 7-5, 10-4. More damage. More assistance. Less deaths. More kills. No, I'm just saying. I'm just saying. You're not doing bad, but I'm doing better. Bastion? No more ultimates. I... May here. How they speed. Que malo es el Ginge este. Os acordáis de lo que he dicho, no? Es muy malo, eh. Sigma. Más. Tío, el Mahoga es inmortal. No le podemos pegar a ese, eh. El Mahoga es inmortal. ¿Vale? El Mahoga es inmortal. El Mahoga es inmortal. Me, cima. Pick me here. Pick me here. Pick me, pick me. Pick me. Ah. Whatever. No creo que deberías estar jugando como Furo, solo ir a Ana y comer la manga, ganar el juego, vamos hermanos. ¿Qué les pasa, bro? ¿Por qué no pueden jugar lo que tocan nunca los supports? Ni un equipo ni el otro, tío. He stopped. ¡Mercie low! ¡Qué barbaridad, tío! ¿Cómo no se dan cuenta de que están haciendo mal los supports, tío? They have carry and break now. Yeah, we can go for break. ¿Cómo? ¿A el mauga le da igual que le hackees o que está metiendo una carga? No caeré tan fácil. All right, nice job, tío. Voy a pillar esto porque tenemos Widowmaker. Le voy a dar info todo el rato a ver si puede matar gente. El tío no tiene mal aim, ni mucho menos. Y con esto igualmente también puedo hacer bastante daño al mauga, ¿no? Spameándole y eso desde lejos, con lo cual a él le va a costar pegarme y, por lo tanto, curarse. Al final, todo lo que sea pegar a mauga sin que él te pueda pegar a ti de manera consistente es bueno. Además, tengo one shot de la peña con esto también. Uy. ¿Lo veis, no? A ese tipo de cosas me refiero. Joder, pero... Cúúúúge. ¿Zenon main? Cúúúúge. Cúúúge. 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 Cúúúúge. Cúúúúge. ¡Muy bien! ¿Por qué no me he subido ahí, gente? ¿Alguien lo sabe? Cúúúúge. 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 ¿Os imagináis que le doy? Sería full hacker, ¿eh? Cúúúúge. Cúúúúge. No me disculpo. No me disculpo. No me disculpo. Lo he llamado de mi DPS ahí. Vengeance, Vigil ¿Qué es eso? ¿Dónde está el drop cycle? Sí, sí ¿Dónde está el drop cycle? ¡Casi mató a Soyun! No sé si lo habéis notado, pero ya estaba la medida puesta en la cabeza Esa es la medida, yo voy Voy a darme Nano Voy a darme aquí arriba, quiero la Mei Ponme aquí arriba, quiero la Mei ¿Por qué no está levantando? ¿Por qué no está levantando, bro? No, es un sublet ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres ir a Pushtaila ahora? ¡Sí, lo haré! ¡Vamos! ¡Qué tirago! ¡Bú James, lo haré! ¡Bú! 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 ¡Más! ¡Bú! ¡Más! ¿Has destino? para quien piense que lo que he hecho ahí es un tiro de potra pero no ha sido tiro de potra es un tiro de potra ¡Madre mía! ¿Puedes no deflectar? ¿Donde se ha metido bro? Hostia puta, vamos a perder esto en serio Pero estamos creando peques, como, súper... Estamos ganando los peques, que flipas tío Y nos estamos ganando, no entiendo No tienen rollo Me da un minuto Me da un minuto Más un minuto El mago es inmortal tío ¡Me ayuda, me ayuda, me ayuda! ¡Mauwga 1, Mauwga 1, Mauwga 1! ¡Mauwga 1! No importa, bro ¡Mauwga no está muerto, chicos! ¡No sé qué hacer! ¡Mira toda la partida! ¡Pierda esta partida, tío! ¡Pierda esta puta partida, bro! ¡A eso me refería con que no confiarais, tío! ¡No confiéis nunca, bro! ¡No depende de mí, tío! ¡Soy DPS main, bro! ¡Doy asco! Me he metido, me he metido Me he metido en la puta cárcel, bro ¡Pierda esta partida! ¡Pierda esta, tío! ¡Pierda esta! ¡GG, chicos! ¡A la próxima vez pegue, Mauwga! ¡Si no tienes, depende de... ¡Pierda! ¡Pierda, vay! Hemos pillado 3 o 4 tanques distintos, ninguno funciona, bro pero al que han pillado ellos, Mauwga, literalmente han sido imparables O sea, le estabas metiendo una paliza... de manual... Y ellos dijeron, voy a coger a Mauga Y no, era posible ganar Era imposible, ¿os dais cuenta? ¿Cómo puede ser eso cierto? ¿Cómo puede ser así, tío? El juego tan descarado, tío Bro, es que vamos a verlo O sea, ha sido justo eso, ¿no, chicos? Que me han pillado Mauga y ya está O sea, yo he llegado a estar matando tres tíos por teamfight Cuando ellos tienen a Mauga y perder igual Pero es que es inmortal Es que esa es la cosa con el Mauga, ¿no? Es que si es inmortal, ¿cómo pollas pushas el payload? Entre el Mauga y la puta Mei, loco No había manera de que se murieran O uno o el otro Y cuando moría Mauga, literalmente, tenían a la Mei con la ulti disponible en el punto Que... Está a punto de matar a Mei, cubito ¿Qué sale del cubito? La ulti, le curan los dos supports Que de repente le van a matar El life mover le tira el grip Y de repente ya, en esos 15-20 segundos que han pasado El Mauga está de vuelta Y Mauga delante de una... De una ulti de Mei, por ejemplo Tal, es que son mil cosas las que se pueden hacer Es una animalada Mauga tiene demasiado sustain, bro Es imposible matar, miradlo Es abusivo y es malísimo Mirad, es que es malo con ganas Y aquí me mato porque, mira Porque no me curan Y no va a morir ¿Lo veis cómo no muere? Esa era la cosa, que no moría Si no muere nunca Al final Pierde la partida Le metieron 150 más de armadura Le bajaron el impacto a la cabeza Mirad lo que le hicieron en las armas Se volvieron locos Mirad lo que le hicieron en la carga Se volvieron locos También buff Todo esto, todo Y cada uno de estos son buffos No hay ni un nerf, ¿vale? Todo esto fueron buffos Un tocho De buffos Que ha habido parches en Overwatch 2 Que no tenía tantas líneas En todos los héroes Como solo mauga en ese parche Que lo sepáis Luego sacan al personaje Y en el personaje de salida Le nerfean estas tres cosas ¿Vale? Y ahora que lo meten en Rankeds Le vuelven a buffar La vida por la cara O sea, la armadura Le ponen más armadura todavía Revierten uno de los cambios Hacen que sea más preciso Con una sola metralleta a la vez Y aumentan el healing que se mete Pues nada, tío Pues literalmente Metieron un megabufo Un nerf Y ahora otro megabufo Pues nada, tío Pues es como si empiezas a sumar De dos en dos Y restas de uno en uno Al final, ¿qué haces? Si restas, sumas, restas, sumas Al final te quedas con cinco más De lo que empezaste Es una barbaridad eso, gente No sé qué hacen, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!